Música Ya mañana me los traen por Amazon Ok Y ya las venden en Amazon Ay no, yo ando solo Saludos a Pessy y Sergio Salinas Saludos a Sergio Que fumoldiales, dice MP y hay gente que está bien bonita en qué vídeo saldrá vídeo de la huasteca en viajando con sabor 4 acá hay gente y el alcohol tengo sueño quiero decir algo a los espectadores gente no se pierdan los viajando de esta vez a méxico aquí y se enamoro aquí mire la rosa que le han dado todos los vídeos de nosotros yo ahorita siempre yo sueño muchos años de la cámara ni cuenta me cuando debajo este después me chocó el viejo me dice y esta ubicación está malo que nombre se dejaron a ellos vamos primero no me hice bajar y volteó a dios nadie cuando me da sueño así como ahorita si me duermo a ver qué pasó dos puentes de hamaca es cierto ayer anoche que veníamos caminando eso fue en puerto vallarta allá pero eso fue el puerto vallarta pero pasamos para acá pero pasamos de puente pero no hay hierro pero no hay hierro pero no hay hierro buenas noches dice abigus man buenas noches mamacita rica preciosa hermosa saludos a mayelis y sana liliana besos saludos ay no que sueño me dio ya nos veamos yo para otro lado yo le di estamos fotos cada vez que viste a ver fotos lo puedo decir para que que dijo nada de gracia saludos a chicago saludos a chicago saludos a chicago saludos a chicago saludos a vecina yeli hermosa dice quintero chile hilo ahorita ah pero eso puede ir mañana mañana ahí está cerca el oxo ah si si aquí está la como se llama el oxo pero no fuimos ayer soriana aquí está enfrente y ahí falta comprar frijoles falta comprar aceite los aceite hay todavía pero no alcanza si alcanza para mañana cocinando así normal cocinando normal se alcanza todos los que no hay tortillas también hay lo único que no hay es frijoles frijoles y aceite bien alcanza bien durado los frijoles y el aceite alcanza yo hago milagro cama y javier saludo plaga lisa desde mi ciudad valles saludos a salinas no es para que no va a ver ciudad valles estuvimos un grano valles sangripo de ciudad ella que llegó de cinco horas no es la que durmió ah pues si ah a la cabrera saludos no hay mirabel estaba tratando de dejar y no se puede ver más cerca que cambie la ponga su cara después y se aleja no ya lo traté y nada y tiene para mi cara así y ahora más cerca y luego una cámara no me ha ido cantando y ahorita están con todo voy a tener las dos así chiquitos pero ya tener sueño es de que veníamos caminando medio sueño y hoy me quedo aquí sentado me duermo así como me dormía hoy es cierto mi hijo si me dijo allá está yo no también con el sol pero esta cama pero y por qué se durmió así si se durmió temprano anoche pero sí pero me desperté bien temprano mañana vamos a despertar como la una no? pero que cuando dice que cuando se duerme así así de una no se duerme de un solo como no, ayer no de un solo pero a las 11 y media o sea de esa hora hasta que se levantó temprano pues sí pero nada 5 y algo muy temprano ya acostaron cansaditos porque siente que duerme de un solo cuando llegamos la fila hoy que ya llegamos nosotros ya no vieron más gente vamos a hacer bendiciones no pero ahorita ya es bien cuantos tacos crees que ven en una taquería así mire vean hasta atrás vean ah pero en silla si usted dice que no ay pero ahorita ya casi vamos a pasar nosotros me recomendaron estos tacos San Pablo saludos bendiciones Javi no te van a pagar diablo te van a pegar no te van a pagar los tacos de un solo no porque es mi amigo saludos no te van a pagar diablo avi linda ve si mandame un beso dice Montoya Monti saludos que además soy el tío perdón soy el tío dice ahí ah tío saludos cáigase para México tío saludos tío esta buena la palacera el saludo de marín con se ve pero creo que vamos a dejar eso porque tenemos que entrar a alguien me duerme en la silla como estoy, me duerme en la silla así y guardaron super chavas solo por mover los chiles son pelear pero ahorita ya falta bien poquito para poder pasar para pasar, pero no para dormir yo creo que sí nunca había estado en una toquería que estuviera tan llena para entrar a comer tienen que ser buenos porque si no fueran buenos pues yo le dije a usted hay más opciones y como dijimos ayer si está lleno porque es un buen porque vengas enamorada no va a ser una mesa para esta cantidad de verdad eso dijo aquí están los mejores mundial dice Jorge el viejo es cierto que vamos a venir para el mundial así para el mundial el 2024 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 yo voy a venir a ver aquí no sé qué país no voy a venir a ver por una semana no pude ir a ver los atacos Richard ese era mi sueño conocerlo pero no pude ir para acá ni modo nada dice estamos tan cerca no pude ir a ver no pude ir a ver todavía falta un huevo pues me busqué avance no me gusta llenísimo si solo para que salga la mesa nosotros va a costar un montón ¿de qué? para que salga una mesa para nosotros va a costar un montón $11 oh creepy mira la cara mira la cara si gente yo le regale estas rosas la vex que se llama y ya me está dando sueño dice Monti Una mamalona, ve Toyota, ¿qué es este carro? A ver Híbrido, híbrido dice Está bien bajito Una Toyota 100 Pues sí, es que es la única manera Ahí sale diablo, ¿te da propina ese Audi? Sí, ¿cómo no? Que subeyo más grande que tengo El diablo le va a pedir propina Dile, me está dando vía pero que le propina Dile, me está dando vía Y así como el diablo, vía, le pide Irle quitando a la gente Y lo metete a ayudarle Vaya, ¿quién van a ser los tributores? Ya lo le pide Pase compadre Decirle Choco A ellos Pase Choco Pase los primeros ocho Pase los primeros ocho Pase los ahí Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Pase usted Venga, no, no, no Pase, pase, pase Pase, pase Pase Vamos, vamos Ahí te vio para aquí Ocho, dos faltas Dale, pase, pase, pase Ya dieron Ya dieron una otra Yo aquí me duermo ¿Va bonito? Está chivo Está chivo Ya, lo menos que ya entramos Oye, la cama así pidió ¿Cuánto? No, ese se nos acabe Cuatro pesos Hay que pedir rápido Porque ya no hay tiempo Y así Solo Lo que vamos Para la música Vamos a preguntarle a Javier Si la vamos a llevar a Rossi ¿Verdad? Preguntarle Pile Decirle que pidan ahí de una vez Cuando lleguen Que pidan de una vez Decirle Que ellos pidan Porque aquí vamos a pedir Para esta mesa Y es que pidan ahí A ver, esta vez ya algo Cada quien pida No, no esperen que yo pida Cada quien pida Es que así más rápido Pues, por qué Tacos Guapúchica 42 ¿Te puedo usar para O sea, las de mí No, no, no Está bien Aquí pagamos Nosotros A sentarse Ustedes pidan allá Los ellos Ustedes no se preocupen Para regañar Vamos 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 Asada Taco de chorizo Taco pastor Taco de pollo Taco mijo Taco de camarón Taco de camarón Está como una hecha asada No creo que vengan ahorita A pedir la hora encima Mejor después van Para rellenar Es lo mismo que comimos ya O Hágame el favor Te pedimos tres de santa No, no Mejor pedirlos vos Porque ya después Vas a jamear Sí A rato No se jamear Después te vas a jamear Quiero ver Estaba lleno la verdad Si ayer estaba lleno Ahora está peor ¿Cómo serán pequeños? Ni idea ¿Qué quejas a verlo? Trata de ver una mesa Que ya esté Y tu piezas ¿Cuántos tacos crees? No pidan primero Después Vamos al baño ¿Cuántos tacos crees que vengan aquí al día? Un aproximado No Medio millón de tacos Ah, medio millón Ya quisiera No Unos Estaba pensado Unos 50 mil tacos No, mucho Pero Que vengan unos Depende de qué horas abran Es que miren Está lleno de camaradas Yo creo que todo el día Y todos los días Está así de lleno Y todo el día Ajá ¿Y Javi? No Si ya lo compramos a 30 Estaba en calcio ¿Y Javi? Estaba en calcio Ajá Estaba haciendo la cálcula ¿Y yo? Ajá Y y y y Y nos salen piezas aquí Por aquí Ah, sí Y 104 pesos En un ratito Imagínate 4 pesos Ah Ya van a venir Porque ya están tomando la orden Así que pongan a fila ¿Y Javi? Que llamo noche Para llevar la noche Y a esta hora Ya lo compré ¿Ya dijo? Ajá Ah, ok Ah, ya debería de ir No, ya no quiero Ah, sí Dijimos Que damos Que sí Ya Mira Que la chavalla No, mamá Es listo Fijolito Cuánto Estaba ¿Cuánto Ay ¿Cuánto Pacholito? Y conmigo ¿Ah? ¿Ah? ¿Yo puedo dejar a calentarme el chavalla? Ah, pues sí ¿Usted nos va a comer aquí? Sí Jajaja Jajaja Yo hago una quesadilla, guapé Yo tengo una quesadilla Y su amiga no le dice nada No, no quiero unos patitas Y su amiga no le dice nada Y el chavalla No, 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 no No, no, no Si no le dice nada No, no, no Sí Ya no, no, no No, no No, no Ves si unos tacos de lengua Alpa O al pastor Dice de Oscar Rico Es que quiero una papá rellena Viejo Mire, si encontramos una taquería Cerca del puerto Llevemos Taxi Así como que el día, si no se lo puede, se acuerda. 8 años, no lo he estado en el día de hoy. No, 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 no. Te ganaste algo, no me acuerdo que te ganaste. Sí, me lo puedo decir. Me pagó, creo, no me acuerdo que fue lo que pedí. ¡Ay, bella! Comenlos, y yo se los llevo también. Asada, chorizo, y pastor. Vean cómo lo vas a hacer el vestido, ¿no? No lo vas a hacer el vestido. Yo con mi bota. ¿Qué vas a pedir, saco? Asada, chorizo, y pastor. Uno y uno. Dos y dos. Dos y dos. Está bien, está bien. Estamos comiendo todo el día. Estoy dejando hambre, estoy pesado. Yo quesadilla. Sí, lo voy a comer. Más que mañana el clip. Yo quiero pedir un pan. Dijo, yo te he comido pastas, pero mañana el clip. Sí, se acaba el mundo y hay que ir comiendo. Ajá. Se acaba el mundo. Yo sí, se lo pedí en todo. No, no. No, 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 no. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Yo sí. Yo la he comido. Sí, choco también. asiento embarrado asiento y frijolitos y carne ya pidieron ustedes verdad le hubieran mandado la mesera y el agua de fibra hay agua de fibra es la agua de ochata la que me dijo con sabor así es un verdadero mesero miren cuánto planto así es como te sirve así vamos a aprender a la planta la que sabe sabe lo has probado probala parece la charla solo esa agua de fibra es como como la de ochata pero menos dulce si has probado el atole de cabela mas o menos hola hola porque dirán entrenamiento jay me habló no les han tomado la orden no hola chiquitines pensaron que iban a estar viendo no no quiero decir feliz cumpleaños para mami katiala que le damos con todo mi corazón yo no sé si está trabajando yo creo que si está trabajando yo creo que no estoy viendo en vivo pero quiero decirle a mami katiala que le damos con todo mi corazón que gracias por siempre ser para mi y por apoyarme siempre ser una niña una mujer guerrera hecha de derecha preciosa bella que tiene garras de leona fiera y es linda así que feliz cumpleaños para mami katiala la quiero con todo mi corazón y la amo muchísimo de aquí hasta la luna donde haga el eclipse y así está bien julio peli así lo veo por ahí un saludo ve si cuenta tu experiencia este día con este fenómeno mire ok le voy a contar cómo fue fue yo estas cosas así yo solamente las miraba en los videos de los chinitos ustedes saben que cuando se meten a facebook ok gracias cuando uno se ve en facebook uno ve videos así de los chinitos donde hacen eclipse allá lejos pa entonces yo solamente miraba videos así y nunca me imaginé que iba a ver en persona un eclipse entonces fue súper chivo porque todo se hizo oscuro o sea si ustedes hubieran visto lo mismo que vieron mis ojos y lo mismo que vimos nosotros fue bien genial porque todo se hizo de noche fue como que era de madrugada los hoteles encendían las luces la gente gritaba y era una buena cosa así quitar de brazo hay un duende dice hay un duende que se aparece aquí en la noche ya lo encontramos pero si fue bien fue bonito toda la gente gritó yo tomé videos tomé fotos las voy a subir a facebook también ahí a tiktok gracias vecinos quitaste la tortura del diablo y su grito dicen así por cierto creo que ayer estaba cumpliendo años tortuguita también feliz cumpleaños tortuguita mi amigo gracias por ay que lindo ay que lindo ay que lindo ay que lindo ay que amigo 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 no ya sabe como me di cuenta yo no sabía me di cuenta porque me escribieron que en tiktok había hecho un envío donde donde era su cumpleaños yo no sabía que era su cumpleaños ay que lindo ya se enamoró la besia ay con tortuguita solo somos amigos así que no voy a interpretar la cosa vea si manda el grupo chaparra ok voy a mandar el grupo de los videos que nosotros grabamos ah la foto una foto voy a mandar el grupo de los chambrosos espérenme espérenme la vuelta la voy a mandar para que vean como las como se miraba ok y ya ya cayó ahí está en el grupo de los chambrosos la foto que yo mandé lo que vimos voy a poner yo ahí está lo que vimos puse ahí está en el grupo de los chambrosos miren vayan a verla ahí está en el grupo de los chambrosos ahí la puse todo ah yo llevo tres corazoncitos denle corazoncitos a mi foto oigan ahí está pero gracias chaparra dice y la Nayeli la Nayeli por ahí oye la Nayeli ah no es en su mario ah hasta arriba este hilo no deja ver con sus orejas que bonito una experiencia inolvidable dicen ah ya lleva ocho corazones denle ahí reacciones denle corazoncitos este pero estuvo bonito miren tomaron una foto mía del envío fue la sí ahorita una foto mía ve una foto mía que emoción Besi, por favor, ayer fue el cumpleaños De mi hija Carolina, le puede encantar Las mañanitas, por favor, feliz cumpleaños Sati, feliz cumpleaños ¿Qué? Ahorita la felicité Es que le estaba haciendo videollamadas Pero no me contestó Sí, ya la felicité Ahorita nomás me puse aquí ¿Ah? No, también la felicité Le dije muchas cosas Bien Bueno, entonces voy a voltear la cámara Porque tengo que ir a subir videos a TikTok Ahí lo ven, necesito que se hagan virales ¿Ah? Necesito que se hagan virales O sea, los videos Besi, la tortuga Besi, ayer Saludos a la reina Suben el 4K, a veces las veces Sí, es cierto, quiero ver toda la gente Que subió ahorita videos de Netflix aquí Así que ahí lo voy a voltear Ahí está Esperen Hoy sí, ahí está ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!